Ok compadre guayos, saludotes arriba de la velar de L. Rodríguez Ahí le va su corrido viejo, Tony Leiva y sus paisanos compadre, vámonos Pa' que mi compadre guayos, que cigarro te forjaste Pareces un puro cubano, dices pa' que traiga chiste Y respetos para todos los que andan en este rollo Pa' esto a nadie se le obliga, cada quien se fiesta solo Gentecita mi tontera, nunca la tendrás contenta Pese a como tú te sientas y todos los que te aprecian Dices nada sin exceso, sin medido como era Dicen que andaban los cabos con los caballos de rancho Le mataron medicina desde a Juana y la Angelina Para que se relajaran en una fiesta privada Para lo que le andabas ese día que festejaban El buque años de tu hermano, respetos compadre guayos Se extrañan sus travesuras, barrancheras y bandanas Con un cigarrón de mota y uno malerón tirando Abelardo L. Rodríguez, que recuerdo Son tan felices, visitando a mis abuelos Y pura fiesta en los pueblos También allá por Jalisco o el tejil en el camino Su perita por un lado para andar bien relajado Caminando una morena a la que le jala las riendas Bajo el doce de escarrila con un jalón se endereza Con un toque de la Jairo o esa de la viuda negra Dicen que anda en la mochila pero ya va de regreso Va con rumbo a la pastilla, cuarto piso solicitan Y ahí se va pa' la ribera con sus viejos que le esperan Dicen que ya anda pescando y el nuñete anda ocupando Anda con su palomilla que ya son de la familia Es una fiesta privada que si su apuesta cerrara Ese es mi compadre Guayo de Bloom Records camarada Totalmente vivo compadre Guayo Al cabo de Rey Siguiendo le viejo gracias Doni Leyva